¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Para esta operación, te hace falta un filtro de gasoil que puedes encontrar en la descripción del vídeo. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Así, podrás ver el filtro de gasoil que se sitúa abajo a la izquierda del compartimento del motor. Con una llave de carraca y un casquillo Torx 25, quita los dos tornillos de sujeción de la tapa del filtro de gasoil. Después, con un destornillador plano fino, haz palanca suavemente en el perímetro de la tapa para quitarla. Levanta la tapa de la petaca. Quita el filtro de la petaca con un destornillador plano. Déjalo en un bidón de recuperación de líquidos. Te proponemos que incluso fabriques uno viendo el vídeo Fabricar un bidón de recuperación de líquidos. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Ahora tienes que vaciar el filtro. Con una jeringa o una aspiradora, saca el gasoil para poder limpiar completamente la cubierta con papel de cocina. Coge el nuevo filtro. Compara el nuevo filtro con el antiguo y asegúrate de que son idénticos. Introduce el nuevo filtro empujando hacia abajo hasta el fondo de la carcasa. Ya que tu coche carece de una bomba de cebado, es indispensable llenar anteriormente el filtro antes de volver a arrancar el vehículo. Toma el recipiente lleno de gasoil y llena el filtro. Vuelve a poner la tapa en su sitio, volviendo a poner los cinco tornillos. Operación terminada. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de conciencia, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción.